Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un maravilloso día. Yo les traigo una receta. Es la receta de un pie de calabaza. La verdad, déjenme contarles que a mí no me gusta la calabaza porque me sabe como a planta y obviamente porque es un vegetal. Pero déjenme decirles que con los ingredientes que le vamos a agregar va a quedar delicioso. A mí solamente me gusta comerlo en esta temporada porque entre viendo tanta calabaza y tantas cositas de Halloween, del Día de Muertos y de esta temporada se antoja comer un pie de calabaza. Ahora vamos a mostrarles los ingredientes. Súper sencillos, súper fáciles de conseguir y lo mejor es que la receta es rápida y facilita. Abajo en la cajita de información les voy a dejar la cantidad de ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a necesitar azúcar, huevo, pumpkin pie spice, que es las especies para el pie de calabaza. Vamos a ocupar una pie crust. Esta ya está hecha o igual la pueden hacer ustedes. Esta es de 9 pulgadas. Canela, leche evaporada y puré de calabaza. Ahora déjenme contarles que a mí me encanta usar esta marca de puré de calabaza de Libis porque como pueden notar no vienen pedazos de calabaza. Yo he probado otras marcas que te traen pedazos o como tiritas de calabaza y a mí la verdad no me gusta. Me gusta más que esté hecha puré completamente. Y bueno, pues les recomiendo esta marca, pero igual si les gustan los pedazos de calabaza, las tiritas y así, pues pueden usar cualquier otra marca. Ahora, vamos a preparar nuestro pie. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra leche evaporada en el traste. Vamos a poner el huevo. Vamos a poner el puré de calabaza. Vamos a agregar las especies. La canela. Y vamos a revolver. Ya que lo tenemos revuelto, vamos a agregar el azúcar. Y lo revolvemos por última vez. Ya que lo tenemos bien revuelto, vamos a tomar nuestra base para pie y vamos a vaciar el líquido. Este líquido le va a alcanzar para dos. Yo solamente voy a usar la mitad. La otra mitad la voy a guardar en el refrigerador. Para usarla después. Vamos a meter nuestro pie a hornear a 425 grados por 15 minutos. Bueno chicos, pues así es como quedó el pie de calabaza. Como pueden ver, ya está bien frío. Lo que hice es sacarlo del horno, dejarlo enfriar de entre 10 y 15 minutos y después meterlo al refrigerador. Ya está listo y ahora sí pueden disfrutarlo. Espero que les haya gustado. Que me den dedito arriba si les gusta esta receta. Que la compartan con la gente que más quieren. Y no olviden dejarme sus comentarios, suscribirse si son nuevos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!